Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un directo más, muy buenas Juan, ahí te veo ya antes incluso de arrancar, bienvenido y nada, vamos a continuar la campaña con Suecia, que habíamos conseguido un objetivo importante que era el León del Norte, básicamente vale, ya empezamos, me cachis en la mar salada tengo que cerrar el juego, tengo que volver a abrirlo, meter la versión anterior porque estábamos estoy en la 30.3, ahora tengo que bajar a la 30.2, que es la versión anterior ay, de verdad, esto tenía que haberlo hecho y se me ha olvidado sí, bueno, también llevo yo tiempo Juan sin hacer directo, así que no pasa nada que chapa esto, eh bueno, nada, volvemos a abrir el juego, no pasa absolutamente nada, perdonad por este pequeño delay muy buenas Barnas, bienvenido, muy buenas a todos, bienvenidos aprovechando que ya hay aquí un par de ellos y sé que hay alguno más que me está viendo eh, tengo una función importante que daros eh, después de mucho tiempo, planteándomelo voy a, bueno, voy no, he creado un Discord para para mi canal, para que todos podamos tener un punto de reunión donde poder hablar y poder quedar para hacer partidas multijugador de Europa Universalis o de Stellaris que es por lo que yo he empezado, pero si la cosa va bien y si la gente lo pide, yo pondré categorías para para Hearts of Iron, para cualquier, bueno, juego de Paradox que estemos eh, voy a poner en el chat el enlace al al canal de Discord que tengo nuevo eh un segundo, aquí está lo único es que eh si alguno que estáis por ahí sabéis como se hace para todos los comandos, ¿no? de una exclamación pones Discord y te sale el automáticamente cual es, estaría agradecido bueno, volviendo a esto iré comentando temas de Discord a medida que avancemos la campaña volviendo a lo que es la campaña en sí Sajonia es el emperador, lo cual eh, está genial porque Sajonia es esta pequeñita mierda de aquí ¿vale? y esta, lo único problema es que esta tiene buenos, eh numerosos aliados tiene, vamos a revisarlos tiene Toscana, que no me importa tiene Hungría, Hungría sí es importante porque aparte que es aliado mío también pero en la primera guerra que hagamos con ellos forzaré a Hungría a, o sea a Sajonia que rompa la alianza con con Hungría eh, Lituania a ver cómo es Lituania Lituania es grande también bueno, no pasa nada Noruega que también es aliado mío me parece, ¿no? no, pero puedo hacerme aliado de ellos vale y luego ya por último bueno, Portugal y luego ya estos dos que no, que no importan bueno, el más importante diría que es eh, eh Hungría, ¿no? Hungría aunque ahora están en pequeños problemas con una pequeña rebelión aquí entonces, bueno pues simplemente eh, muy buenas Eduardo López Salvatierra Navas no sé quién quién eres que ha entrado aquí al al Discord es el primero que entra jajaja ojalá tuviera premios para para cosas así pero nada bienvenido bienvenido eh, dejarme silenciar un momento eh estas cosas de tal manera que no que no me están dentro de la transmisión vale eh, sí Hungría está está muy tocha a ver, está muy tocha en tamaño pero realmente ni tiene soldadesca y tiene apenas 30.000 hombres eh me preocupa mucho más lo que puede hacer Lituania porque está muy cerca de mí puede tomarme tres veces aquí incluso Noruega que puede tomarme las zonas vacías de Suecia también me preocupa mucho bueno, vamos a despausar y nada mi objetivo pegarme con con Wallgast cuando me baje bastante el hastío bélico y vaya recuperando soldadesca vale eh tengo una deuda de 2.000 pavazos su puta madre no me acordaba yo de estas cosas no me acordaba yo de que la guerra contra la guerra esta me había costado vamos me había costado la vida vale, vamos a ver tenemos diplomáticas innovación podemos ir a por otra administrativa sí podemos ir a por otra administrativa rey adolf vale este tiene 7 años sí vamos a por otra administrativa en este caso vamos a ir a por bueno es que realmente sí no interesa hacer nada hombre quizás por esto para hacer núcleos rápidos más baratos estos territorios que van a costar mucho sí vamos a pillar eso para hacer núcleos rápidos de eso bueno se me van a el almirante así que ningún problema y bueno megatelismo total extensión de institución perfecto no hay ninguna institución ahora mismo en marcha no no quedan 20 y pico años para que empiece el comercio mundial bueno la autonomía local y vale en militar estamos muy avanzados perfecto vale como vamos en disturbio nacional bueno prefiero no subirme vale vamos a devolver el primer préstamo vamos a ir recuperando soldadesca lo único vamos a meternos ya en el continente porque vamos a empezar a atacar desde ahí a lo que es pomerania wallgast entonces vamos a empezar ya a movernos ahí las tropas bueno estos irán a pie por aquí los vagos de ellos y bueno en principio de flotas general magnus ha muerto que es el que va aquí vale tenemos a este otro que no está mal vamos a aprovechar este vale austria austria rival mío bueno austria no puede volver a ser emperador del sacro imperio por lo menos hasta que se haga protestante solo un protestante puede ser emperador me hace gracia que no hay ni un solo príncipe que sajuña no ha elegido ningún príncipe porque creo que no hay ni un solo príncipe protestante en el imperio a ver alguno tiene que haber por aquí alguno de estos pequeños mira Berg Munster que coño Inglaterra está aquí Inglaterra ha pillado este territorio hostia bueno Gelre Frisia no sé Hamburgo son territorios son gente Nassau no sé por qué no ha elegido todavía bueno pues eso príncipes electores vale en barcos nada en barcos me paso así que sin ningún problema de hecho voy a aprovechar y voy a quitarme voy a quitarme esta flotilla abandonada eso es y estos que están haciendo no están haciendo nada vamos a repararlos a ver vale y no del UVEC es mío sin necesidad casi no y sin el casi vale entonces vamos a enviar esto a Novgorod ahí está para intentar ganar un poco de potencia ahí pasa que va a ser complicadísimo pero bueno complicadísimo habrá que invertir mucho dinero aquí en esto ¿cuál crees que es el logro más jodido de hombre pues a ver hay unos cuantos catalogados por la wiki que son muy muy que los ponen como imposibles uno de ellos es el World Conqueror yo lo bajaría de imposible a muy difícil pero más que muy difícil muy tedioso ¿vale? pero es muy difícil y luego sí muy 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 jodidos el de las tres montañas bueno no aparece aquí el de las tres montañas que es con Ryukyu que es la isla de Okinawa que es una OPM en el Pacífico al sur de Japón tributario de Ming que tienes que conquistar el mundo con Ryukyu ¿vale? se puede hacer porque yo sé de gente que lo ha hecho con muchísima experiencia con dos tres mil horas de juego y se puede hacer porque Japón cuando cuando te conviertes en el Shogun tienes la la ventaja de poder tener vasallos infinitos ¿vale? el único problema es que necesitas ser lo suficientemente grande para que todos esos vasallos no se vuelvan rebeldes contra ti grande y fuerte entonces es un poco jugar a conquistar mediante vasallos y al mismo tiempo controlar la fortaleza de tu reino con tus vasallos One Faith también es muy jodido este porque todas las provincias del mundo tienen que enterar tu religión el de Man es verdad también Isle of Man creo que se llama en inglés Empire of Man este Empire of Man conquistar con Man todas las islas del mundo son logros sinceramente para gente que ya tiene tantísimas miles de horas de juego que está buscando un reto que les permita seguir jugando tal pero es que son logros tan tediosos tan aburridos tan vale tan ¿cómo decirlo? tan tan insatisfactorios porque yo por ejemplo yo no encontraría sacamos esta tendencia fide comercial nada de pasta yo no encontraría la verdad que si a ver al final encuentras motivación o sea encuentras motivación no encuentras ¿cómo se llama esto? satisfacción en haber conseguido un logro tan difícil como ese ¿no? como el de bueno te voy a quitar esto de Austria vamos a metérselo aquí a este para pillar esto rápido segundo chicos que se me va la pinza perfecto este señor vale ¿cuántos líderes? 3, 4 uno más vale pero son los que son tan jodidamente asquerosos que ¿para qué cojones? voy a perder el tiempo voy a bajar un poco esto vale y aquí guerras religiosas esto nada esto nada esto un poco de esto ¿para qué voy a perder el tiempo con esas cosas? es que es que a lo mejor me lleva otras mil horas conseguir yo que sé lo de Ryukyu ¿no? es horrible vale programos préstamo Kazan está en guerra con alguien ¿no? Rusia vale y pillamos última idea diplomática perfecto lo cual me deja esto que es muy bueno proceso de misionero y prestigio normal vale vamos a empezar a preparar la guerra contra Wolgast a ver ¿qué tenemos por ahí? Sajonia se mete Polonia no se mete ni Noruega no se mete ni Noruega no, ni Hungría ¿qué aprovechar ahora este momento? vale llamaremos solo hostia es que estamos solos ¿eh? ¿quién se une? Portugal Toscana Polonia Ángel ah, se une Lituania se llama Brandeburgo y se une Lituania no es que no se une Sajonia interesante con lo cual solo tendría que luchar contra Polonia Ángel Tifrisia vale vamos a hacerlo así voy a luchar yo solo contra Polonia Ángel Tifrisia lo que pasa es que entonces voy a llevar este ejército aquí bueno voy a llevarlo aquí a Rugen otro de Saladino sí uno de Hisincaifa que es empezar con Hisincaifa que es una UPM aquí en medio del desierto creo que es esto de hecho creo que es esto y es básicamente conquistar estos territorios no es a ver es difícil como todo pero no es es factible se puede hacer o sea no es de los más difíciles es difícil pero no es de los más difíciles vale vamos para allá perfecto claro si va a Brandeburgo se mete Sajonia porque Brandeburgo es rival de Sajonia vale tendría que liarme con alguno como por ejemplo Hamburgo igual me interesa como vamos de liados me sobra uno ah claro que tengo Bohemia como socio menor no me acordaba de eso es verdad bueno creo que puedo permitirme el lujo de pillar un aliado más vamos a aliarnos con Hamburgo que son rivales de Wolgast y a lo mejor les interesa unirse a la guerra vale vamos a ver pues no no les interesa porque tiene una tregua vale tiene una tregua bueno yo creo que contra Lituania o sea contra Polonia a ver marca todos estos o sea marca que son en Lituania Portugal y Toscana pero realmente no se unen porque no se une Sajonia los marca pero bueno no debería no deberían vale vamos a tomar Grapeswald vamos a cambiar este aquí y este 3-2 tercio español vale estamos en época de disparo ya vale a ver si me toca alguno ostras este está bastante bien también de hecho está un poco mejor este señor y este querría uno de combate para protegerme pero me estoy jodiendo perder tanto 4-1 4-1 es una mierda chavales 3-2 3-2 sería lo mejor que tengo vamos a quedarme este y vamos a quedarme el otro sediante vale este fuera este se queda este fuera este fuera y este fuera vale vamos para allá vale vamos a sediar Grapeswald nos metemos aquí vamos a bloquear el paso de aquí y efectivamente solo estoy peleando contra Polonia es lo que más me preocupa Polonia de hecho son los que más ejército tienen pero bueno no me preocupa mucho bombardeamos aquí vamos a esto que es esto es Liube con Liube que estoy en guerra no voy a aprovechar como tienen que atravesar esto aquí vamos a bloquear mejor esto para uy para aquí has restaurado alguna vez el imperio mongol he restaurado al imperio mogol es que no sé si es lo mismo cuando en la guía de los timúridas cuando hice la guía de los timúridas dije voy a continuar un poco estaba preparando la guía de los timúridas y cuando la tenía casi terminada vi que había que tenías varias posibilidades de restaurar así que el imperio mongol creo que es lo que lo que te pide un montón de territorios y el imperio mongol es lo que te pide tener nada más que unos territorios aquí en el norte de la India eso sí que es una campaña larga todo este tipo de campañas son tediosas lo de Alemania también es tedioso realmente solo que como juegas en Europa yo lo reconozco es mucho más entretenido para mí jugar en Europa vale vamos a seguir tomando estas fortalezas vamos a tomar Rostock vale no se une nadie no vale perfecto y bueno Polonia está dándole a los bohemios efectivamente me parece bien vale vamos a bombardear este team también y aquí vienen los polacos muchos polacos vamos a bajarnos aquí a Graves igual me jode ahora pero bueno vamos para allá mierda perdemos este combate vale la alianza con Polonia va a ser jodida chavales no tiene otro sitio donde ir vale tengo que intentar escapar de aquí mierda mierda para mí o sea no puedo ir a Suecia no tienen que venir aquí abajo hago en la Virgen vale a ver uno aquí y el otro aquí vale quiero irme quiero abandonar quiero salir de aquí me parece a mí que voy a tener que vender estos ejércitos sacarme unos unos mercenarios tochos es que no tengo no tengo sordadesca mercenario disponible a ver vamos allá esto es jodido pero bueno vamos a sacarnos aquí esta compañía mercenaria esta otra vamos a sacarla aquí en Stolp vamos a dejarlo así porque estos no llegan vale porque como me están reventando el ejército ahí está ya ha perdido el ejército de hecho vale aquí sale uno les ponemos el asediante y estos vamos a ponerle este y hay que recuperar un poco de ejército vamos a sacar un tercio ahí vamos a liberar si vamos aquí a Stetting bueno vamos a tomar Colbert porque no sé si puedo pasar por ahí no tendría que intentar rendir lo más rápido posible a a Polonia creo que es lo que debería hacer pero para eso debo tomar la fortaleza de Stetting joder a ver que se me ha entrado aquí en un millón de deudas vamos a pillar esto para ir pagando luego las deudas vale esto por ahí donde se ha ido se van a Königsberg vale vale joder esto es complicado chavales esta alianza de Polonia con con Wolgast me está jodiendo la vida tendría que haber atacado primero a Polonia para que rompiera la alianza con Wolgast contando con la ayuda de Hungría es lo que tenía que haber hecho voy a intentar rendirme buscando una paz medianamente provechosa porque claro Stralsun, Rugen, Storp y Sialan la madre que los parió es que me quitan media media costa pomerana vale vamos a ir tomando porque a Varsovia no llegáis a Plok a Plok sí vale prorrogar préstamo vale a ver si puedo distraerles un poco vale y ahora un par de estos cinco cañones y esto por ahí así por ahora a ver si cae si cae si cae la fortaleza de Stettin puedo atravesar el territorio lo único vale si no estoy bloqueando ahí vale han librado Greifswald no pasa nada vamos a a venirnos aquí a eso por ahí vale vale vamos a Varsovia no todavía no podemos pasar a Varsovia estos cuántos cañones tienen? tres es una fortaleza nivel dos o sea tres cañones dos cañones que sean estos estos van a estos van a venir por aquí vale seguramente tenga que entrar en una bancarrota por la miríada de 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 como se dice esto de de deudas en las que me he tenido que ver envuelto ahora mismo esto está bombardeado no? si vale perfecto vale esto está vamos a bloquear el paso a las islas ahora y vamos a aprovechar a atacar aquí vale esto ha caído vamos a atacar Varsovia a ver si podemos echar a los polacos vale eso por ahí perfecto a ver si lo podemos hacer rápidamente porque los polacos a ver estamos en un 6 estamos cerca de poder rendirlos no quieren nada para rendirse ellos vamos a ir a seguir liberando territorios vale vienen por aquí todos vamos a ir tomando más territorio esto por aquí está bien vale esto está libre aquí hay 3-4 es que tienen mucho mejor general que yo la verdad vale Varsovia ha caído pero todavía no se quieren rendir les queda un poco si tomo Cracovia yo creo que se rinden vamos a intentar tomar Cracovia eso es coño vale vamos a seguir tomando territorios si cae Cracovia antes de que libere en Varsovia le puedo echar a los polacos de la guerra no mira los puedo echar ya perfecto fuera ala esto es lo que necesito echar a los polacos de la guerra y ahora vamos a ahora que ya no hay polacos ya puedo utilizar los mercenarios para atacar aquí y sobre todo empezar a liberar a bueno vamos a liberar territorios míos vale ahora ya está medianamente la guerra enfocada a nuestro favor vale esto por aquí vamos a tomar Holstein vamos a seguir liberando territorios de mi vasallo bombardeamos aquí y vamos a bloquearlo para tomar rápidamente estos territorios vamos a liberarles Praga eso es Holstein tomada vamos a tomar joder se tienen un montón de fortalezas tío vale esto está tomado vamos a tomar esto liberamos Praga lo veía jodido lo veía jodido el problema es el tema de las deudas que es que me está menos 70 en cuanto libere Praga tengo que vale voy a voy a eliminar este ejército vale esto fuera y vale Praga liberado también entonces vamos a eliminar a los aliados de de Wolgast y como va a ser una guerra larga en el sentido de que no puedo conquistar todos los territorios de golpe voy a pedirles voy a exigirles que rompan alianzas bueno este combate también lo pierdo pues nada ah no mira lo he ganado gracias a los bohemios vale Ángel cae vamos a rendirles quiero reparaciones de guerra pasta y que mantengan la alianza con Wolgast lo mismo para Frisia rendirles y que mantengan la alianza no quitéis aliados de mierda de gente con la que estéis en guerra quitarles los aliados grandes quitarles esto como en este caso Polonia cosas así que puedan tener que os jodan bastante de cara a futuras guerras vale vale tomamos la fortaleza de Frisia y ya con esto habremos ganado la guerra esto es verde vale esto es ningún problema vale vamos a quitarnos lo de Rusia aunque con Rusia habrá que tener cuidado porque somos libales si declaro la bancarrota Rusia me come pero es que debo debo 4000 madre de mi vida vale Frisia reparaciones de guerra y pasta vale entonces quitamos este ejército vale y vamos a rendirles lo único vale por ahora nada vale vamos a rendirles y quiero Colbert vamos a ir por partes vamos a ir poquito a poquito bueno Holstein Stargard Stettin esto ya es 51 y se me enfada y aquí se me enfada mucha gente vale pues vamos a hacerlo por así ahora pillar estos tres siguiente guerra pillar otros tres mínimo van a ser dos guerras más mínimo así que vale romper la alianza con Polonia reparaciones de guerra basta eso es lo que quiero vale perfecto pues este ejército se queda aquí en tierra en Stettin vamos a proteger el préstamo vale vamos a reducir el hastío bélico para poder hacer núcleo más barato bueno quiero hacer el núcleo todos a la vez ahora vale esto fuera esto fuera esto vamos a ponerlo aquí así y vale vamos a reclutar un nuevo ejército no, no puedo porque no tengo pasta vamos a aprovechar entonces a ir pagando deudas y bueno pues nada que vean aquí a Colbert reducir los impuestos vale sí uff están pensando en atacar otomanos los rusos hostias que se los están comiendo a los a los otomanos estos mamilucos si los otomanos ahora mismo son una puta mierda hostia pues necesito algo necesito cubrirme las espaldas con Rusia bueno tengo a Francia como aliado vale ¿quiénes son mis aliados exactamente? a ver Hungría Francia bien Brandeburgo Brandeburgo la verdad que no me interesa ya como aliado no me interesa mucho la verdad tiene 3.000 hombres nada más y ahora fuera voy a quitarme a Brandeburgo como aliado porque no me interesa y ahora lo único que voy a hacer es verdad meter esto para ir enfriando el tema de la de la expansión agresiva que hemos tenido vamos a ir entrenando un poco recuperamos soldadesca pagamos deudas 4.000 de deudas madre mía si declaro una bancarrota Rusia me come Rusia me destruye viva no puedo hacer nada para enfrentarme a Rusia la verdad como quiero acabar pronto esta campaña esto viene bien muy bien no me he centrado en poner en estabilizar economía y cosas por el estilo por ejemplo aquí me hacen falta fortalezas para que los rusos no puedan pasar alegremente por aquí Noruega es una alianza con Sajonia me gustaría una alianza con Noruega pero como están alianzas con Sajonia lo único es que bueno en Niburgo bueno vamos a seguir pagando más deudas aumentar mi corrupción en 2 vale tierras de la corona tengo 60 vamos a vender tierras de la corona eso es a mí esto vale vamos a degradar la moneda pillar un poco de corrupción no pasa nada vale eso es vale así que aprovechamos a pagar alguna deuda más y también vamos a bajar la inflación madre de mi vida hay que estabilizar la economía chavales hay que estabilizar la economía podemos explotar economía también de algún territorio esto por aquí Estocolmo también tiene mucho eso es no sé si por aquí hay algunos Kane también vale por aquí hay alguno devolver préstamo muy bien Fiona algunos de estos territorios por aquí Danzig o Königsberg Danzig también vale Königsberg no por aquí nada Stolp Stettin Stargard Skolver Straltson bueno nada vale infantería mauriciana perfecto me está subiendo la corrupción porque por unidad religiosa de sobre extensión vale esto lo tenemos ahora declara que la luz intenta firmar paz blanca para tener tregua pero no es la mejor idea no 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 hostia y no puedo pasar tendría que pedirle paso alguno de estos no me deja mi rival y estos no me van a dejar tengo que mejorar relaciones con ellos para que me puedan dejar pasar lo que propone es Juan no es buena idea porque no me solo tengo un ejército no tengo dinero no me puedo enfrentar a Rusia como siempre ha sido error mío es lo que os dije de otra vez yo hice que se creara Rusia y ahora me salió el tiro por la culata por lo menos Lituania están muy serios apuros también eso está muy bien vale a ver si me deja pasar Brandeburgo para poder ir no prefiero perder esto vale se muere el tesorero ahora hay que perder esta gente para ganar el mayor cantidad de dinero posible y pagar las deudas que han destrozado mi mi economía la verdad vale vale ya me dejan pasar Brandeburgo donde estáis aquí vale vale pues vamos a venir aquí a ayudar a mi vasallo y mientras tanto vamos a meter este aquí con Hungría estoy perdiendo ah no no vale 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 pensé que estaba perdiendo opinión pero no 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 perfecto perdón perdonadme ay que más vale vamos a ir sacando más ejército aunque no tenga el máximo que necesito pero porque bohemia tiene más ejército que yo y se pueden volver rebeldes cuánto rebeldía tienen 28 nada más bueno no tienen mucha tampoco me acuerdo tus palabras no voy a tomar esa ciudad de Novgorod para que se pueda formar Rusia y que sea más sí yo también me acuerdo de las gilipollas que dije cuánto es el límite de que tengo 46 o sea 23 estos son bueno pues 16,25 vale resumiendo no me hagáis siempre caso en todo lo que digo quería tener una Rusia a mí me gusta que esté en todo que esté Francia Gran Bretaña España Rusia Austro-Hungría Imperio Otomano eso me jode por ejemplo lo que le pasa ahora al Imperio Otomano me jode mucho fijaros esto las dos Sicilias cómo se ha comido Epiro Epiro chavales Epiro hostia puta Epiro año 1566 existe y está y ha tomado todo el norte o casi todo el norte de Grecia madre mía Epiro bueno mamelucos que se han comido a los otomanos mamelucos que han llegado ya hasta la costa del mar de Mármara madre mía estas partidas son loquísimas por cierto la 1.31.3 viene con unos bugs muy importantes también como era como no era como no era otra cosa como era de esperar viene con un bug que yo he detectado es que no sé por qué motivo no sé si es que cuando cuando conquistas territorios o algo por el estilo cuando conquistas territorios o algo por el estilo tus aliados bueno Epiro impresiona también verlo así que Epiro es una ciudad o sea es un país de mierda que tiene que tiene Yarta o sea que tiene perdón Epiro y Cefalón no sí Yarta y Cefalonia o sea esto es Epiro al inicio del del juego estas dos territorios que ya ves tú ganado vino y desarrollo 8 desarrollo 5 y seguramente esto está desarrollado por ellos entonces sorprende ver a Epiro vivo porque deben estar aliados es que son un vasallo de dos Sicilias dos Sicilias que han aliado con Austria esto debe ser que a la alianza con Austria han debido aprovechar el momento de debilidad de otomanos bueno es que están en la mierda los otomanos tienen 40.000 hombres pero no sé pues están en la puta mierda no tienen aliados es que no tienen aliados claro están solos bueno no sé qué estaba diciendo se me ha ido se me ha ido santo el cielo otra rebelión hostia y esta y esta sí que tengo que aplastarla sí o sí estas rebeliones cuando veáis que es un pretendiente en un vasallo aplastarlas siempre eliminadlas porque si consiguen triunfar es decir si toman la capital y consiguen triunfar la rebelión consiguen sus exigencias se rompe el vasallaje que tenéis ¿vale? esto también como siempre lo aprendí a las malas como todo en este juego como todo en este juego se aprende a las malas vale seguimos entrenando ahí un poco vale veo que ha vuelto a existir Mecklenburgo que están aliados con nadie con lo cual es un buen momento aunque se mete Sajonia se mete Sajonia y se mete contra Hungría tengo que intentar que que no se meta Sajonia tengo que intentar que no se meta Sajonia pero es que es imposible y Greifswald también se mete Sajonia pero bueno tengo Francia ahora sí que podré llamar a Francia después para la siguiente guerra parece que puedo contar con Francia por cierto Francia tomando aquí el norte de España es Castilla no sé si es Castilla no es España bueno que se le va a hacer vamos que le metió una sobreexpansión a mi colonia mexicana y bueno pasó lo que pasó con eróticos resultados ¿no? vamos a quitarnos un poco de esto para coger soldados y pillar cinco y otros tres vale ya tengo el doble ejército bien y ahora vamos a esperar recuperar bien soldadesca tengo un máximo de 35.000 y gano 350 al mes o sea necesitaría unos 100 meses es demasiado tiempo 100 meses para el máximo así que no voy a coger el máximo pero bueno vamos a bajar aquí vale tengo que pensar cómo puedo romper Prestigio apoder como puedo romper la alianza de Sajonia con favores empeorar opinión vamos a ver vamos a ver empeorar opinión devuelve provincia núcleo anda mira esto no lo sabía esto es bueno esto me gusta 22 de agosto del 88 estamos bendecidos que bien seguimos pagando deudas una nueva idea no sí que es esto lo de crear núcleo barato y esto es modificados en el descan nacional vale pero cuántos favores me cuesta muchos favores ¿verdad? 27 vale vale por ahora no voy a pedirles que devuelvo más territorio por ahora lo único que necesito es empeorar opinión necesito 50 favores para que rompan una alianza vale pues vamos a congraciarlos y vamos a pillar muchos favores para que Hungría rompa la alianza con Sajonia entonces ya tendré facilidad de pelear contra Sajonia sin preocuparme de romper la alianza con un importante impuesto o sea ganaría 50 monedas bueno no está mal no prefiero prefiero esto te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te vale prefiero vale que rompan alianzas eso es lo que me importa a mí hostia menos 140 Austria la madre que los parió claro somos rivales te tengo muchos rivales ¿no? Rusia Austria y Polonia no tantos como vamos en tecnología militar no vamos del todo avanzados así que no vamos a pillar idea Aragón Lorena nadie que me interese Dos Sicilias está sin heredero y es un Trastámara guerra de sucesión entre Castillo y Portugal madre mía lo que puede pasar ahí ya vemos esto pues nada los burgueses tendrán que joderse ahora sigo con bastante eficacia aquí ¿no? sí bastante bastante vale no puedo convocar a la dieta es verdad vale algo que suba la esto pierde lealtad el clero no me interesa pero claro todo lo demás cuesta todos los poderes bueno la influencia ahora mismo es bastante baja 5 préstamos yo creo que voy a hacer esto que me me interesa bastante estamos en la hora de reforma todavía vamos a hacerlo Castilla ha proclamado Suecia como mi rival ¿por qué cojones? ¿qué te echo yo amigo? ¿qué te echo yo para que me hagas? ¿será que no hay gente por Europa para que le declares rivales? como yo que sé Suiza Suiza tiene salida al mar chavales hostia bueno venga va estas cosas ya son rarísimas Genua 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 vale 043 vaya mierda de gobernante colega vale vamos a casarnos con gente con mi gente vale vamos por ahí ¿qué más son mis aliados? vamos a romper a quitar esto vale ¿quiénes son mis aliados? Francia vale Francia perfecto ¿quién más? Hamburgo Hamburgo es una república vale ha desaparecido Grapeswald me quedan una, dos, tres, cuatro ciudades me quedan cuatro ciudades nada más para el Sweden es not over power a ver sí, me quedan cuatro lo he dicho cuatro una, dos tres y cuatro o sea que tengo que atacar a tres países a Mecklenburgo que están aliados con mierda se mete Sajonia vale Grapeswald se mete Sajonia perfecto Dinamarca Hungría Lituania vale podría llamar a Turingia Turingia es una mierda también sí que tengo aliados de mierda joder mira, mira ah bueno vale es que es un ejército de Turingia aquí es decir mira a Ulm 15.000 hombres la madre que los parió Noruega Noruega nada vale tengo que conseguir 50 favores con Hungría el cantón suizo de Genoa de toda la vida el cantón suizo de Genoa la playa de la playa de Suiza ¿no? la salida al mar mediterráneo de Suiza vale 2-2-5 no está mal es un buen ah pedazo de general me apetece pegarme solamente por culpa de este general este está liado con Lituania en Chile vale podría pegarme con estos con los polacos para que me den un poco de deudas que Hungría recupere Zemplin por ejemplo Lituania tiene 20.000 hostia no es que Polonia está fuerte Polonia está bastante fuerte mucho más fuerte que yo vale vamos a ver cómo podemos hacer esto bueno primero tenemos que esperar a que se rompa la alianza de Sajonia con Hungría y luego ya miraremos a declarar guerras gloria a Suecia muy bien los rusos a ver si con un poco de suerte alianza con Lipe en serio se han aliado con esta gente con una UPM con estos con estos de aquí hostia el gran triunfo de los Lipenses el haberse aliado con el gigante con el gigante ruso Francia con un pie en Inglaterra es increíble bueno han pillado Castellón madre mía Francia Francia haciendo esto que es de las dos Sicilias madre mía en serio cada vez que miro el mapa lo estoy flipando lo estoy flipando esto de huelgas lo voy a quitar ya tengo que ponerme tengo que meterlo a Rusia hacer un subterfugio vale si vamos a ayudarles en una guerra no pasa nada estoy en guerra con Bayeridus y Salzburgo con nadie se encargaran los bohemios supongo si se encargaran los bohemios yo voy a seguir pagando deudas vale me quedan todavía dos mil pavazos bueno es un nuevo matrimonio por aquí cuatro favores más y rompemos la alianza de Hungría con Sajonia muy buena Sagatosa pues bien muy bien muy bien muy bien voy a volver a comentarlo me he creado un canal de Discord para el canal ya haré un vídeo hablando de ello y y bueno tenéis el enlace aquí en el chat lo voy a volver a poner para quien haya llegado tarde es un canal de Discord pues para para el canal pues para que la gente podamos quedar para que podamos organizar partidas hablar de cosas básicamente un canal para nosotros ¿no? un canal para para reunirnos y esas cosas cañón de serio cañón ligero vale sigo entrenando que casi no pillo nada de de esto 50 vale vamos a romper ya la alianza de Hungría a favor romper alianza Sajonia a la fuera tomar por culo perfecto y ahora Sajonia bueno prefiero perder prestigio antes que pasta vale entonces ahora tiene a Noruega Lituania Portugal y Toscana vale vamos a ver como hago esto alguien ataco primero hombre si yo sería Gris igual para unificar estos territorios sería atacar a Wolgast yo creo que voy a hacer eso puedo llamar a Francia se mete Brandeburgo que no me importa vamos a hacerlo así vale vamos a preparar la flota para bloquear aquí que no puedan pasar ni danes que no puedan pasar los daneses joder Turingia eh venga que si está podrido muy bien a no corrupción justo me salió el aviso del Discord llegó casi mi uno perfecto tío ya digo como una de mis ideas de cara al futuro es organizar partidas multijugador pues en ese sentido me gustaría para eso te ha creado el Discord por ahora solo tiene dos categorías bueno tres para Stellaris para Europa Universalis y para Warhammer y Warhammer Underworld vale como digo si la gente quiere yo no tengo ningún problema en ir creando otras categorías para el Heart of Fire para el Imperato Rome para juegos de Paradox o incluso juegos de otras compañías que sean importantes vale no se une si que se une vale así solo se une esto no se une Noruega ni se une Lituania perfecto vale pues vamos a acceder esto porque no tengo asediante aquí no no tengo asediantes no este es buenísimo también de hecho es mejor que este señor bueno es mejor no que tiene esta capacidad de combate de la infantería vale pillamos esto Brandeburgo está en guerra ¿no? no a ver ¿con qué cojones estoy en guerra? con Polonia otra vez me cago en la puta que los parió pero bueno hasta ahí tengo a Francia vamos a rendir a Dinamarca vamos a rendir aquí a Dinamarca rápidamente también vale ahora si puedo tomar vale tomo Gravesward avanzamos aquí se muere el intendente vale necesitaría alguno que me diera disciplina joder vale 4.68 ¿dónde estáis? ¿por qué estáis aquí? avanzar no podéis avanzar por ahí ¿por qué? no podéis avanzar ¿quién me está bloqueando? ¿con quién estoy en guerra? hostias ¿qué cojones? vale esto es de Portugal Dinamarca Lituania Luneburgo vale me está bloqueando Luneburgo Pablo ¿y qué pasó con la campaña de Francia? pues que está en una versión muy 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 antigua eso es lo que pasó con la campaña de Francia y que lamentablemente voy a tener que abandonar y ya la recuperaré cuando esté más estable todo el tema de las versiones porque es un puto rollo tener que estar cambiando versiones continuamente por culpa de que Paradox no para de sacar que tengo dos cañones solo ¿por qué no me deja bombardear? ah vale ya tenía una brecha porque Paradox no deja de de sacar versiones continuamente y es un puto rollo entonces ya digo prefiero que esté un poco todo más estable el tema de las versiones Francia ¿dónde estáis? ¿estáis tomando qué es esto de Recelois? esto es champaña a ver Luneburgo venga 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 entonces ya os digo que cuando esté más estable este tema es igual que la campaña de Bizancio no me olvido de la campaña de Bizancio voy a jugar la campaña de Bizancio ¿vale? lo que pasa es que quiero esperar a eso a tener más estabilidad en las versiones para poder jugar sin tener que estar preocupándome de cambiar versión o que por culpa de una versión se rompa la campaña o no ¿vale? vale a ver Luneburgo aquí estáis quiero reparaciones de guerra basta vale bombardeamos esto esto no estoy bloqueándolo sí vale este es bueno pero me gustaría tener uno un poco mejor mi gobernante mi gobernante es una mierda entonces por eso la campaña de Francia queda en stand-by como la de Bizancio y si Ulm vale Ulm también se rinde perfecto reparaciones de guerra pasta alianza con Sajonia ¿verdad? sí vale que la mantengan eso es a Hungrino nos puede llamar a la guerra ¿no? no vale seguimos avanzando por aquí vale esto ha caído vamos ahora para esto no tengo capacidad artillera pero bueno ¿qué buscas con Bizancio? ¿estará el imperio de Justiniano o Trajano? busco el logro basileo hablando así en plata a ver la época del imperio bizantino no es algo que yo conozca muy bien la verdad no lo conozco como para pensar Holstein sí que lo necesito Holstein lo necesito ¿verdad? dame un segundo a ver necesito Liubek Rostock Greifswald Wismar Greifswald Rostock vale el Holstein no vale entonces no me hace falta no me hace falta nada de Dinamarca nada más que hay que se rinda vale reparaciones de guerra pasta alianza de Sajonia ¿no? bueno Holgas desaparece ahora así que no me importa perfecto venga sí eso por ahí ahora vamos a pagar una deuda vale entonces Trajano es romano sí a ver sé quién es Trajano sé quién era Justiniano del imperio romano o sea del imperio bizantino propiamente dicho de hecho Justiniano fue el emperador de los dos grandes generales del imperio bizantino ¿no? de Belisario y de el que empezaba por N ¿cómo era? ¿cómo era que empezaba por N? Belisario y no Nepote no sí sí a ver Justiniano fue el que el que reconquistó el sur de Italia el que reconquistó o sea el que reconquistó territorios junto con bueno junto no con la ayuda de sus grandes generales de Belisario ¿y cómo se llamaba este otro que empezaba por N hombre sé que empezaba por N no me acuerdo de más no me acuerdo de más vale siguiente objetivo al final Lituania Noruega vamos a por Noruega vamos para allá Belisario y joder ¿cómo era? bueno da igual sé que Trajano fue uno de los dos emperadores hispanos de hecho Trajano creo que nació en hispálica perdón en en Itálica en Sevilla creo y y fue emperador uno de los cinco de los grandes cinco grandes emperadores ¿no? los que llamaban los cinco buenos emperadores vale siguiente era Noruega Noruega ¿dónde está Noruega? aquí vale reparaciones de guerra pasta ¿y esto es con quién tiene una alianza? ¿con Sajonia? que la rompan ahora fuera vale siguiente objetivo es Lituania Portugal puede que Lituania están aquí los polacos y estos hostia como hay tantísimo ejército aquí Toscana vamos a intentar rendir ahora Sajonia vamos para allá Narcés no Narcés no era ¿cómo se llamaba? venga Juan que tú seguro que lo sabes ¿cómo se llamaba el otro general que junto con Belisario ayudó a la reconquista de los territorios Greifswald a ver no se quiere rendir nadie todavía Polonia no quiere nada Lituania no querría muchas cosas así que te den y Toscana Toscana paz incondicional vale Toscana se rinde perfecto vale así que esto es a Dresde y esto es aquí a Suicao vale no puedo llamar a los húngaros están en otra guerra están en guerra con los otomanos vale mira pues no voy a perder perdonad por esta pausa que vamos a meter un momento vamos a buscar un segundo en Google ¿cómo se llamaban los generales de Justiniano? Belisario campañas contra el reino Juan de Capadocia y nada voy a buscar a Belisario a ver si buscando a Belisario me lo encuentro más fácil Belisario contra los vándalos era la guerra gótica si no me equivoco ¿no? donde participó es que creo que era Narcés y Belisario creo que era Narcés Narcés pues sí era Narcés pero Narcés no era general o sea ayudó a Belisario pero no era general era estrategos no era el general del ejército el general era Belisario vale aquí llegamos a Dresde muy bien bombardeamos esto y a ver ¿dónde vais? hostia cuatro de caballero tienen aquí mira todo lo que tienen aquí estos bueno el problema es Rusia ¿por qué está por aquí? están en guerra con Kazan ¿y por qué están por aquí estos 25.000 rusos? no me gusta vale a ver ¿franceses? ¿ya están atacando a Portugal? bien pero luego tienen que venir a ayudarme contra 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 Polonia ¿con quién estáis aliados? con Wolgast recuperar la alianza de Wolgast vale esto por aquí si van a pasar no todos ningún problema venga que se rinde la fortaleza de Sajonia vale 28 vale vamos a rendir a Sajonia quiero reparaciones de guerra ¿cómo que forzar religión? Sajonia no es Sajonia es católica desmantelamos el sir y ya que le den por culo a tomar por culo el sir hostia pero ¿y esto? pero eran emperadores siendo católicos pero no tiene ningún sentido no tiene ningún puto sentido es que ahora puedo firmar una paz blanca dejar que se enfríe esto y atacar a otros pues es que casi lo veo así eh eh sí lo voy a hacer así vamos a atacar a vamos a atacar a Grace igual pues ahora desmantelado el sir no puedo atacar eso porque está la fortaleza de Stating tomada vale a ver si puedo firmar una paz blanca es que firmo una paz blanca y ya me quedo me 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 preparo a conciencia para la última eh conquista de es que ahora la costa es que ahora la costa báltica está libre no hay emperador oh que maravilloso por favor a ver esa paz blanca venga por lo menos que voy a tomar intentar liberar esto y que rompa la alianza con Polonia vale vale vamos a tomar esto vamos a bloquearlo con barcos la conquista de Vicencia de España es curiosa porque pasa lo mismo que con los árabes los nobles si España siempre ha tenido aunque no era España lógicamente eh la historia de España está llena de de gente que traiciona a su país que se les llena la boca hablando de 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 patriotismo y no hacen más que traicionar a su país venga porque no me dan graceful así de buenas primeras ¿verdad? bueno pues nada que rompa la alianza con Polonia y pista y ahora vamos a tocar a Mecklenburgo vamos para allá vamos a tocar nosotros solos a Mecklenburgo esto por aquí esto es para acá vale eh por supuesto vale eh está lleno siempre sí curiosamente sí el sistema monárquico de los visigodos que más que sistema monárquico era sistema anárquico en el que cualquier aspirante asesino de aspirante asesino podía reclamar el trono básicamente sí el problema es en las anchas de poder el problema es lo de siempre el problema es eh querer tener el poder y no pensar en lo que pueda en lo que pueda suceder a partir de eso y que puede suceder pues pues que los poderes de fuera pues los te 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 hunden en la miseria vale pillamos esto reparaciones y esto vale ahora vamos a por Liubeck vale que no es Unesburgo perfecto aquí vamos a llamar a Turinjo no Francia no vamos a ducharla yo solo también tomar Liubeck perfecto pillamos esto no llamamos a nadie y vale esto para aquí esto es para Anhalt vale un nuevo debate estabilidad 1 me viene muy bien eh bueno vamos a quitar apaciguamos mucho los burgueses eh en una monarquía absoluta hay más paz que en una oligarquía monárquica si porque solo hay un único corrupto y los que él quiera que decida que sean corruptos es como una dictadura o sea una monarquía absolutista una monarquía de ese palo es una dictadura básicamente es una dictadura es el poder en manos de un solo hombre y eso es un grave eso es un para mi un grave problema las contras de guerras entre futuros emperadores es que el problema son las anchas de poder y el rotenburgo bremen vale vamos a por bremen son las continuas es eso son las las anchas de poder que tiene la gente que tiene poder cuando la gente cuando alguien tiene poder lo que quiere es conservarlo no quiere compartirlo cuando tú tienes el poder absoluto es eso no quieres compartir ese poder lo quieres todo tuyo vale Alsacia y Rotenburgo vale vale pues vamos a Alsacia vale Rotenburgo que es esto si no me equivoco vale tomamos bremen o intentamos tomar bremen eh si desviar recursos vale vamos a seguir pagando más deudas que aunque ya ya le queda poco la campaña le calculo 10 minutos y dos más lo que tarde eh que me han pasado los bremen no me han dado cuenta de ese pequeño detalle lo que tarde la paz de de Grace Wall y volver a atacarles eso es lo que voy a tardar se han muerto el general que estaba ah no 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 vale 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 esto está y ahora Alsacia vale Rotenburgo nada no me des hay una cosa me gustaría que que Paradox eh a la hora de que la IA te ofrezca paz que no pidan que no demanden eh ofrecer o sea que no ofrezcan saquear ciudades porque yo no quiero que me ofrezcan eso y que me suba la la expansión agresiva básicamente vale y que pillamos conquistar ah mira que bien vale a ver si se rinde bremen porque me van a tomar esta fortaleza y me van a poder entrar como Pedro por su casa los cabrones de ellos eh de hecho bueno creo que voy a tomar yo la fortaleza antes que ellos 42 42 20 mierda que si bueno eso que lo voy a tomar yo antes que ellos ahí está vale perfecto bremen rendiros por favor reparaciones y pasta si el deseo de poder es que por eso cosas como el comunismo no funcionan porque el ser humano es ansioso de poder por naturaleza es codicioso por naturaleza entonces esas cosas no pueden suceder en 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 o sea el ser humano es codicioso por naturaleza entonces el comunismo por eso se dice que funciona sobre el papel y es verdad que sobre el papel funciona y y a mí me encantaría no soy comunista no soy comunista soy de izquierdas pero no me considero comunista no no al menos como se vende el comunismo a día de hoy lo que pasa es que a ver 99 perdonadme eh Alsacia voy a bueno Jubek Rostock vale ah suficiente vale prefiero hacer esto vale vamos a Stralsund hacemos núcleo no me importa bueno vamos a reducir un poco el hastío bélico que no me sea tan caro vale y y y tenemos este aquí y tenemos este otro aquí este para aquí y este para acá vale y ahora esperamos a que cese la tregua Francia está en guerra con Austria H-M-B-A-D-I-G-E-S habrá que aceptar pero no voy a poder hacer mucho de hecho no voy a hacer nada porque quiero recuperar soldadesca todo sistema está condenado al fallo a ver todo sistema parte de la premisa de que gente que tiene poder va a pensar en gobernar para gente que está en situación peor que ellos hay que tener uuuh que bueno tres de estabilidad hay que pensar que segundo eh chicos hay que pensar que hay que partir de esa premisa básica de que es muy complicado que una persona que tiene poder mire para la gente que que está en en la otra escala en la otra en las antípodas de su posición eh social y económica ¿no? entonces partiendo ya de esa premisa cualquier sistema político tiene fallos ¿cuál sería desde mi punto de vista el mejor sistema político? yo pienso yo yo pienso que hay que ser una forma de ser humano muy concreta para poder gobernar eh hay que ser un robot básicamente porque todo ser humano eh todo ser humano tiene ansias de poder todo ser humano un segundo que se va rostro que Wismar vale eh vale vamos para acá todo ser humano tiene ansias de poder todo ser humano lo único que quiere es acumular más poder conservar el poder que tiene y acumular más poder entonces pienso que para para ser un buen gobernante habría que ser un robot y en ese sentido los libros de Isaac Asimov ofrecen relatos y opiniones de primera mano muy buenos para valorar esto que a mí la verdad que me han influido mucho y la verdad que estaría muy bien echarles un ojo a esos a esos libros vale esto está es que ahora se van a comer a todo el mundo eh pues yo que sé estralzo mismamente venga pues verán ya soca vale cuando yo acabo la tregua con estos señores acaba en un añito a ver si puedo eh aunque solo sea pelear contra Polonia Suecia o sea junio vale eso está ningún problema porque solo me queda Greifswald para conseguir el logro y ya tendremos todos los territorios del logro que me parecen que explica la caída de la excesidad del estado solo es de Marvin Harris no sé quién es Marvin Harris no tengo sinceramente ni la más reputa idea de quién es Marvin Harris eh en serio que esto lo va a tomar ahora Mecklenburgo bueno se están pegando entre ellos dos que en acabamento es el asedio o sea es que va a ganar Mecklenburgo bueno mejor así me pego con Mecklenburgo solo vuelvo a comentar lo del canal de Discord eh ya hablaré un vídeo aprovechar ir metiéndoos que así vamos pudiendo crear eh el eniche bueno vamos a ir pudiendo crear eh partidas todos juntos jugar multis de Europa Universalis de Stellaris de los juegos que queráis ah mira que bien Mecklenburgo joder mira que bien no cuatro años de tregua me cago en tu puta madre vale eh vamos a aprovechar y poner un poco eh 25 2 y 2 vale 1 y 2 1 y 2 ahora que ya no tengo deudas pero bueno claro me acabo de acordar ahora que hay una institución en marcha del comercio mundial ahí lo tengo en Estocolmo creo que lo tengo en algún otro más sí le voy a tenerlo por algún otro lado porque se me ven con solo una ciudad qué interesante pero bueno ahora nada esperar un poco tres añitos atacamos a Mecklenburgo tomamos Grapeswald Mecklenburgo está aliado a una puta mierda me parece perfecto madre mía fijaros que ahora ya no existe a no se tiene el sacro imperio romano fijaros Francia cómo se está expandiendo por eso digo que romper el sacro imperio y una cosa feliz 700 aniversario de Dante Alighieri pues feliz 700 aniversario de Dante Alighieri Parduvice que me dé que devuelvan Parduvice a mi a Bohemia mi vasallito y que devuelva Copole ahora venga esto mola también que un aliado tuyo devuelva territorio por ejemplo a un vasallo pues esto viene genial por ejemplo si por ejemplo Castilla se lía a Francia que le vayas devolviendo todo este territorio por ejemplo Aragón vaya puta mierda que es Aragón ahora mismo la verdad bueno quedan un par de años en un par de años tendremos ya preparados para tomar Grace Wall y conseguir el logro Suecia no es tan poderosa lo mejor para conseguirlo como veis es que se desaparezca el sacro imperio porque así nos tenéis que pegar con el emperador y todos sus aliados que incluso oh que bien Rusia no me considera aliado pues vamos a mejorar relaciones con ellos vamos a quitarnos este señor y voy a quitarlos yo también de de rivales vamos a meter ahí a Castilla porque Castilla a ver si no lo ha cagado a ver si no lo ha cagado Castilla está liada con Francia mmm mmm bueno esperemos que se mantenga así mejoro la relación con con Rusia y puedo llegar incluso a liarme con ellos para mí adivina de comedia no la entiendo y debo que la entienda pero es un gran libro no es conozco la divina comedia pero no la he leído la verdad la tengo la tengo muy pendiente años pendiente de hecho eeeh porque estos territorios mmm era Elfjord bueno ese de antes si 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 conozco la divina comedia eeeh Dante Alighieri y conozco el contenido de la obra Los nueve infiernos de Dante eeeh el poeta ester griego no romano que le guía Virgilio creo que era la búsqueda de su amada eeeh Beatriz se llamaba la amada de Dante creo que es así creo que era Beatriz vale eeeh romper tregua también es con Brandeburgo creo que era Beatriz ¿no? su amada su amor no correspondido que se casó eeeh que hablen que es que tengo la prestigio anual eh ahí está pues vamos a pillar recompensando la soldadesca viene muy guay la verdad vamos a pillar esto el guía era Virgilio ¿verdad? era el el poeta que le guía era se llamaba Virgilio si no me equivoco ¿no? y la amada se llamaba se llamaba Beatriz lo echo yo solo vale pillamos esto vale y pillamos Berlín de hecho mirad que no lo tenga en esta partida podría conseguir el logro de bombardear Berlín pero bueno es un logro bastante sencillito eeeh pum pum ahí está ¿esto qué es? barco mercante perfecto vamos a cambiar el enfoque a esto estoy hablando muchas perras ya puedo ponerme tranquilamente pues un pavo de nivel 3 como por ejemplo este y aquí ya pavos de nivel 1 este y este este vale nada vamos a rendir bueno creo que Shaxelusenburgo ya se rinde sola vamos a rendirla total no la necesito otra obra que he leído 3 veces y nunca entenderé es el Lobo Estepario eso no sé cuál es tampoco madre mía Juan tienes una cultura literaria bastante amplia bastante bastante amplia vamos a pillar esto no quiero pillar expansión agresiva because yes y a ver Berlín joder vale ahí cayó Berlín vamos a rendir Berlín reparaciones de guerra aunque bueno total la partida acaba ya vale pues quiero Graveswall quiero reparaciones de guerra de hecho voy a pillarlo todo por si acaso perfecto hacemos núcleo y en teoría ya tendríamos que tener el logro pero no me ha saltado que me queda Graveswall hacerlo núcleo vale nada en cuanto tengamos núcleo de Graveswall ya lo hemos terminado y la campaña de Suecia ha terminado en cuanto lo tenga voy a cambiar a Florencia para relajar un poco jugar un poco ahí con Florencia que siempre apetece vamos para allá y nada ahora simplemente es esperar yo solo sé que no sé nada yo no soy ningún Seneca ni el mayor lector del mundo bueno saber y leer siempre es muy importante el saber y la lectura no ocupan ningún lugar a ver 27 de septiembre de 1611 vale madre mía Francia con el desmantelamiento Francia esta partida gigantesca nada que ver con otras Francias que hemos visto por ahí en otras campañas nada 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 que ver madre mía San Juanías ha crecido mucho también vale ahí está no sé si ha salido si lo habéis visto a ver no no ha salido en el directo vale pero os lo voy a enseñar aquí lo tenemos Suecia no es tan poderosa por fin logros de Suecia conseguidos por fin así que nada Suecia se va a tomar por culo esta campaña no voy a continuarla no no me interesa por ahora y siguiente bueno ya lo pensaré ya lo pensaré más adelante me ha costado un tesoro vale vamos a abandonar y vamos a cargar la partida de Florencia vamos a relajarnos un ratín esta última estos últimos cuarenta y pico minutos que me quedan vamos a relajar un poco jugando con Florencia a ver si formamos Italia en estos cuarenta minutos que me quedan y y nada me pensaré después qué campaña jugar buscando logros alguno alguno si hay dificultad media-alta por ahora no muy difíciles vale a ver cuál se me podría ocurrir ya guardadas bueno estoy preparando una con Granada para la la reconquista pero es que es jodido es jodido el tema es muy jodido es muy jodido jugar con Granada muy jodido pero no no porque yo he sobrevivido bastante el problema no es jugar solo con Granada el problema es que Marruecos que es tu aliado muchas veces te jode bastante que te quita el territorio que necesitas vale a ver cómo va a estar el tema esto no esto menos 64 vale están muy enfadados la gente por aquí entonces necesito enfriar relaciones relaciones vale está en ello Miguel Ángel mirad qué bien aquí está Don Michelangelo que me cuesta tres al mes nada más madre mía bueno tengo este que me cuesta seis solo ¿quién es? Constantino Lesi Nicolo Maquiavelo bueno ¿cuánto dinero lo gano? pues ¿no puedo permitir el lujo de un pavo nivel dos? ¿no? sí gano tres vamos a construir ¿qué puedo construir? ¿fábricas? puedo construir fábricas pero no me dan nada talleres sí esto sí vale iglesias esto me interesa y mercados no me interesa vale eh tecnología militar estamos relativamente avanzados no puedo permitir este lujo eh se ha muerto un general vale esto así vale esto vamos a mejorarlo ¿cuánta es la flota que tengo? me puedo sacar tres barcos más uno dos y tres diecisiete vale son diecisiete y entonces me puedo sacar bueno eso ya me lo sacaré después eh otro general eh pues tú mismo no vas a morir lo bueno de los generales de las repúblicas o sea de los gobernantes nombrados generales de las repúblicas es que al contrario que los monarcas estos no mueren eso es lo mejor que tienen tengo tres príncipe de maquiavelo pendiente tengo el príncipe de maquiavelo pendiente por leerlo también te insisto Juan tienes mucha cultura literaria muy eso está genial eso está genial ojalá todos tuviéramos así cultura literaria estoy haciendo núcleo de Túnez vale ah vale 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 hombre lo que podría hacer es buscar el Cartago de Lenda Est ahora ya no puedo porque tengo Túnez bajo mi control de Lenda Cartago Est que es hacer que toda la provincia que toda la la región de Túnez todas estas cinco provincias tengan un cien de devastación eso se puede conseguir bastante sencillo con una nación italiana con una nación de cultura latina vale vale se va a levantar una rebelión en Cerdeña vale sí cancelamos esto institución la incorporamos y pillamos pues esto mismo ¿cuál era la que pillaba el renacimiento? no ah el colonialismo vale vale Portugal me ha proclamado como mi subrival ¿con quién está aliado Portugal? con Castilla y Castilla no es está aliado con Francia que sí es aliado mío pero bueno vale Portugal ahí está sí pues mira si muchos lo queréis yo no tengo ningún problema yo en el Discord crearé todo lo que queráis que quiera que de hecho hombre pues basta por no perder estabilidad pues mira que te digo de hecho me gustaría que que si algún día algún que peña que se puede ir suscribiendo aquí al canal de Twitch con Prime aunque solo sea un mes o lo que sea me gustaría confiar en ellos y darles poderes para poder administrar por su cuenta también el canal de Discord y ayudarme a a mantenerlo mantenerlo bien ¿no? vale no pues tampoco pues el rival para mí pues Suiza no Suiza está aliada con Borgoña y Provenza vale pues Suiza o Borgoña Borgoña está aliada con Suiza creo que con Borgoña voy a poner a Borgoña como rival ahí está entonces darle a la gente en la que yo pueda confiar con el tiempo a ver no solamente por ser suscriptor vale sino con el tiempo y todo pues darles poderes para que me ayuden a mantener el Discord con categorías y cosas y hacer cosas que yo no sé yo realmente el Discord lo controlo lo justo y necesario entonces bueno sí que me gustaría contar con ayuda para eso vale quiero atacar a Milán y tomar Milán vamos a ver si puedo vamos para aquí y este señor es una mierda vamos a buscar un tío un poco mejor este está bastante guay este es una mierda y ya por último vale pues vamos a poner este y y y vamos a quitar este vamos a quitar este vale ya está le vamos a quitar este terminante vale separamos esto seleccionamos y vamos a Venecia sí bueno sí Venecia vamos para allá control nodo de Valencia y control nodo de Túnez esto está vale mercado aquí pillamos esto Padua vale hacemos esto ahí para tener el poder completo en Túnez poder comercial coste de desarrollo cuál era nuestros bienes producidos defensa local era este coste de desarrollo vale perfecto porque así podemos desarrollar un poco Túnez que produce telas y eso está genial coño que se me ha olvidado mover a estos 10 en prestigio prefiero perder reforma gubernamental vamos para aquí era de la reforma y vamos a llegar en la guerra a Túnez y a Milán a ver si puedo tomar Milán rápidamente fuera de esto qué bueno es esto y vamos a pillar este señor ojo podemos ser reino ya pues allá que vamos vale y tenemos vale y me da poderes genial y no esto ya es para la la tecnología qué desgracia bueno pues qué desgracia fortaleza de nivel 1 vale pues nos quitamos de aquí vamos para aquí y fortaleza de nivel 3 joder vale vamos a dejar 10 ahí realmente con 9 es suficiente vale con 9 es más que de sobra de hecho voy a pillar un cañoncito más aquí y otro cañoncito más en el otro lado bueno nada con uno suficiente estoy muy bollante madre mía muy buenas muy buenas netesito bienvenido el príncipe de egipto pues la verdad que no qué hay que hacer a ver qué es un príncipe de egipto me parece que es no no vale prince of egipto entonces a ver prince 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 tampoco aparece egyptian prince puede ser a ver a ver a ver tampoco bueno pues voy a buscarlo a ver chop chop corfu empire of men fanatic está seguro que es solo con florencia no es con provenza no es con provenza yo diría que es con provenza aquí está vale starting as florence form egypt vale y para formar egipto tengo que pegarme con los mamelucos sí vale pues vale yo de hecho creo que estoy liado con los otomanos efectivamente pues vale lo único tendría que no sé si puedo entrar vale a ver a ver árbol de misiones de esta gente vale no me da si formo italia puedo hacer el logro primera cultura de egipto ahí es donde radicas el problema y la dificultad ah vale sí sí o sea tengo que hacer un cambio cultural tengo que desarrollar o explotar el desarrollo de esta cultura bueno mejor desarrollar la cultura egipcia para que ocupe el 50% del desarrollo de mi país vale entonces no voy a desarrollar nada florencia puedo formar italia vale la respuesta no es a lo de formar italia verdad o sea que si formo italia no puedo hacer el logro vale italia es un entag entonces por misiones no tengo acceso a las tierras mamelucas por misiones por misiones no vale por misiones no tengo acceso vale entonces tengo que pillar territorios así vale pues vamos a ir empezando porque como estoy aliado con los mamelucos en guerra con Aragón que cojones reconquista mamelucos de Tatawin donde está Tatawin esto es de Aragón hostia esto es de Aragón que bueno vale no sé si puedo declarar Benghazi sin antes haber tomado creo que no puedo tomar Benghazi sin antes haber tomado Sicilia verdad pero bueno vamos a ir probando un poco vale valenciana champaña vamos a llevarlo a Alejandría entonces vale el amado pendiente 613 que tocho es este tío por 13 114 vamos a pillar a este vale Trento ha caído vamos a perdonadme porque ahora me he quedado ahí con lo eso del príncipe de Egipto pues vale lo voy a hacer mirad estaba pensando en hacer un logro pues ya que me lo habéis propuesto Necesito y Juan pues lo voy a hacer yo logré hacerme los dos pero vamos casi me quedo sin tiempo para volver a tomar una cultura latina creo que acabé la misión justo en 1810 bueno el juego acabó en 1821 Necesito te quedan 11 años todavía formar Egipto y luego abrir la independencia de Egipto súper desarrollada yo ya tengo lo de Italia así que en principio no necesito formar Italia pero sí que entonces voy a hacer lo que esta partida voy a hacer lo de pues voy a centrarme en eso entonces voy a pasar de aquí está Michelangelo voy a pasar ya de Italia como mucho voy a pillar por si acaso Milán y tal que además está muy bien produce mucho produce telas y voy a centrarme en lo de conquistar a los mamelucos y formar Egipto ya la de Cartago de Lenda es que esa me da pereza me da pereza porque sé que es una guerra que lleva mucho tiempo vale si pillo Milán vale nada que se enfade diseñado Cremona se enfadan Venecia Austria Suiza que son las que me importarían Venecia Austria Suiza a ver dejar Cremona total no me importa reparaciones basta y me quedo con Milán vale vale pues vamos a ver entonces a prepararnos para esa guerra vamos pa' aquí vamos pa' acá vamos a construir astilleros aquí en todo vale hacemos núcleo esto si te pones burrísimo de astillo bélico sí eso digo que es que es otro de esos es otro de esos logros tediosos de estar ahí que es fácil o sea es estar en guerra con Túnez que en principio es una guerra de primeras no pero ya en este en este momento de la campaña muy fácil pero es que tienes que estar en guerra hasta que tienes que estar asediando Túnez con un tío o sea tienes que haber aplastado por completo a los tunecinos y sus aliados que nadie te moleste y luego tienes que estar con un tío aquí asediando Túnez él solo que no conquiste a Túnez por supuesto y saquear continuamente estas cuatro ciudades cuando lleguen al 100 una vez que han llegado al 100 ya te pones a asediar Túnez tienes que seguir manteniendo el 100 de devastación por supuesto una vez que llegan al 100 ya puedes asediar Túnez y acelerar la devastación de Túnez para que no te salte la paz forzada y eso sí tienes un hasteo bélico que se te dispara vale un nuevo debate general tradición 40 pues prefiero poder comercial venga y esto lo vamos a enviar a Ragusa a Ragusa no a Champagne vale vamos a ver límites de fuerzas uno más vale pues entonces un cañón más aquí y de barcos un barco más que va a ser un transporte más y luego ya me prepararé para sacar galeras ¿la deformada en pirata en el Caribe la has hecho? no pero es que eso es muy fácil es pillar es pillar esto New Providence que son las Bahamas y tarde o temprano te saldrá un evento que que te permite jugar como New Providence y ya está y ya está pero claro lo de siempre son logros que que uno no se fija que no les da mayor importancia vamos a ver si puedo reclamar Benghazi no no puedo reclamar Benghazi tengo que avanzar por Túnez vale pues fuera esto tengo que ir avanzando por Túnez para ir pillando esto eso o conquistar Creta muy tocho Aragón Napoles es vasallo de Castilla nada voy a ir avanzando por Túnez y pista vamos a reclamar Susa y ya con eso tengo Casus Belli así que vamos a avanzar a Túnez vale y vamos a avanzar a Carliari tú ves cuánto límite de fuerza terrestre tiene 33 vale pueden estar aquí los dos vale está en guerra Túnez ¿no? sí y no tiene aliados ah pero tengo tregua ¿cuándo acababa la tregua con ellos? en cuatro años madre mi vida pues nada entrenamos con los dos vamos a Siena yo avancé por Rodas y Chipre en mi partida para venir la conquista de la costa tunecina bueno a ver la costa tunecina está bien porque Bengas es un centro de comercio de Alejandría pero sí que es verdad que lo más fácil es pillar Creta y desde Creta ya puedes poner reclamaciones en Tarrana y ya de Tarrana ya saltas a Iscandirilla luego supongo que cuando pille bueno vamos a formar Toscana uniformidad nada que me interese vale tenemos ideas ofensivas diplomáticas vamos a por innovación luego supongo que me que me salte cuando tenga un territorio aquí cuando ya tengo un territorio propio es decir que no sea compañía comercial supongo que ya me saldrá aquí el mensajito de lo que necesito para formar Egipto ¿verdad? los territorios que necesito pero bueno como me quedan trescientos años por delante y como estoy con los otomanos voy a llevar voy a hacer el camino lento ¿quiénes son? a ver tres Genova, Florencia, Luca pues Pisa ahí está me ha traído que le he puesto Siona porque es que me gustaría pegarme con estos la verdad con Venecia hacer el camino corto otomanos que ir en territorio hombre les puedo dar Durazzo pues está bien Chipre hombre es que puedo pillar Chipre puedo pillar Chipre y Creta a la vez vamos a volver al territorio vamos a volver a casa y vamos a caer la guerra a Venecia y vamos a pillar mínimo Creta o intentar pillar Creta Creta tiene fortaleza ¿verdad? no entonces puedo pillarla sin necesidad de conquistarla vale pues vamos a hacer eso vamos para acá vale nos dividimos en dos otra vez y donde estaba era este señor vale límite de fuerzas terrestres puedo sacarme uno más en cada uno pues un soldadete más y un soldadete más y barcos puedo sacarme seis más perfecto pues 20 galeras que las voy a necesitar pilla Chipre e intenta tapar la entrada a los otomanos tres costeras en torno a Alejandría y el Cairo vale bueno primero vamos a entrar ahora en guerra con Venecia vamos a pillar sus territorios y luego ya veremos cómo lo hacemos vamos para allá ¿quién asedia bien? este no asedia bien este tampoco asedia bien no asedías bien ninguno hijos de puta tú asedías bien vale pues tú vas a Treviso tú entonces te vas a poner a este señor me sobra un líder pues este mismo fuera vale vale aplastamos esto vale esto por aquí esto por acá ¿cuánta es la flota veneciana? 20 galeras eh tienen que tomar Chipre ¿te pillas Jerusalén? a ver mamelucos llegan hasta aquí arriba entonces y están en el tapón de Akujunlu que además son aliados de son aliados de Otomás los demás no van a poder venir por aquí no van a poder tomar estos territorios porque están aliados Akujunlu que son los que hacen el tapón ahora mismo contra los mamelucos tengo que pillar Chipre yo eso sí es que es verdad así que voy a intentar rendir lo más rápido posible Treviso 4 creo que puedo ganar este combate tengo bastante ventaja efectivamente ahí lo ganamos de hecho y ahora vamos a embarcar a Chipre vamos a embarcar a Chipre que está ahí bloqueando la flota papal te han hecho el 50% de la cultura pero vamos que yo que tú me centrar en conquistar toda provincia que sea de cultura egipcia sí Rodas está aliado a Venecia sí vale vale esto está tomado vamos a tomar Friuli para subir el hastío bélico vale vamos a dejar eso ahí vamos a desembarcar a ver si puedo cambiar de general no puedo ahora vale y tiene un pipen asedio este tío sí vale por lo menos tiene un pipen asedio vale tomo Chipre madre de mi vida lo que va a costar pillar esto vamos a ¿dónde está el puerto? el puerto está en este lado vale está en este mar vale pues nada otomanos toman esto venecianos me dejan en paz perfecto sí voy a pillar esto vale ya estás con Chipre de más olvídalo sí voy a tomar Chipre es que desde Chipre ya pego el salto enorme a Dumjat y de Dumjat te puedo expandirme así que tampoco Venecia está muy enfadada conmigo hostia Venecia está muy enfadada conmigo por mi expansión por Italia entonces cuanto menos enfade más mejor un puerto mundial vale Génova y Luka bueno no se lo subo para después Chipre lo creo en tus objetivos principales sí efectivamente así que nada voy a tomar Chipre porque además Chipre creo que tenía la garantía de mamelucos efectivamente así que me quito eso de delante vale la foto la estoy perdiendo vamos a Siena entonces bueno vamos a que cojones todo esto estremecen que fuerte vamos a reparar ahí la flota y y y y vale venga 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 vale pues ahora nada dame Creta dame Chipre pues igual pillo los dos Creta y Chipre lo único bueno tengo que darle territorio a los a los a los otomanos Turazzo venga perfecto suficiente con eso voy a pillar Creta y y Cipro jejeje me gusta me gusta como suena vale pues ahora ya vamos pa vamos pa aquí con los dos hacemos núcleo de ambos perfecto y límite de fuerzas navales puedo sacar un barquito más vale pues un barquito más eh una galera más vamos a llevar estas dos galeras a por cierto se están comiendo a Francia como siempre que cojones 39.000 franceses bueno se están comiendo a Francia eh defensor contra Castilla recompensa castellano de Grigenti ¿dónde está Grigenti? ah amigo que es que Aragón es eh ah entiendo entiendo puede ser muy jodido para Francia esto vale pues ya tengo Chipre y Creta vamos entonces a preparar la guerra contra los mamilucos ¿cuántos favores me deben los otomanos? me deben 90 y pico favores 50 de opinión hostia puta vamos a mejorar relaciones con ellos vale entonces me quito esto ya de aquí y vamos a empezar a meter a los mamilucos eh los mamilucos son una nación muy poderosa vamos a meter estos dos y dejamos un hueco para la egipcia los mamilucos son una nación muy muy poderosa eso sí tienen rivales de mierda Caramal Dulcadir que Dulcadir creo que es esto sí y Anizá que es un país que hay por aquí en el en la península arábiga eh eh vale sí me lo puedo espera sí 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 vale un consejo que te doy Pellalcairo, Alejandría y Jerusalén exponencia de cultura egipcia sí 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 es lo que voy a hacer eh egipcio sirio esto es sirio Jerusalén ¿qué es? esta ¿no? no sí esta de Alcudís creo que es ¿no? esta es Jerusalén si no me equivoco Palestina estos Nablos Gaza Sidón eh Tiro sí sí sería esto Alcudís un consejo que te doy es cuando le metas manos al mamelucos ten en cuenta que si la rompes y dejas en merced de conquista de otra nación te haces la opción a las naciones vecinas para que le metan manos a los principios de cultura egipcia sí sí a ver es lo que digo eh Otomanos no va a poder meter mano por aquí porque Acoyunlo es su aliado con lo cual no van a poder reclamar esto y otros enemigos de mamelucos que puedan meterle mano Trípoli porque Trípoli es una mierda esto es un vasallo de mamelucos y por el sur sí que pueden estar Yemen y Etiopía sobre todo Etiopía puede ser un peligroso pero bueno hay muchos territorios por aquí que son son cultura egipcia vale 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 eh podría incluso declarar la guerra solamente son de unión los otomanos Francia me hace gracia que son rivales de ellos franceses y castellanos y los franceses no sirven a la guerra porque es una guerra lejana es un centro religioso eh pero un centro religioso ¿de quién? ¿de los coptos? porque de los castellanos o sea de los católicos ¿no? sí que me tengo horas de pillar el Cairo Papé para lo del tema de las pirámides la verdad que me gustaría lo que pasa es que no creo que puedo construirlo yo pero bueno eh vale vamos mejorando Creta vamos a hacerlo compañía comercial y entonces esto por aquí y lo mismo Chipre cultura griega nada no me importa la cultura griega eso es cultura griega y Creta es cultura griega también ¿verdad? sí vale eh Dumjat es cultura egipcia vale vamos a empezar a reclamar por Dumjat que es fácil o por Rashid también puede ser eh bueno Rashid no puedo vale pues sobre Dumjat entonces ahí está vale se me unirían solo los otomán no ahora no se une nadie se ha dado una otra guerra vale necesito más aliados para pegarme con estos tíos de hecho si me falta un hueco diplomático eh ¿con quién podría liarme que se quieran pegar con estos tíos? Etiopía pero es que Etiopía no la veo todavía y Yemen no va a querer pegarse con estos tampoco ¿no? a ver no tiene ningún interés efectivamente eh ¿quién puedo buscar como aliados? Tremecén pero Tremecén es Tremecén ocupado por Argelia estos no se van a pegar con los mamelucos Hungría vasallo de Austria nada pues no voy a tener ningún aliado para pegarme contra esos tíos eh salvo salvo los etíopes cuando los descubra sí, sí es lo que estaba pensando que que es un peso es un peso muerto Saboya vale capacidad de asedio viene genial eh ¿Otomaos te siguen en la guerra? eh no como están bastante bien favores vamos a pedir que se preparen para la guerra y a ver quién se lleva mal con esta gente Castilla Fran Caracoyunlu podría liarme con Caracoyunlu con 10.000 hombres qué puta mierda sois joder Caracoyunlu es que el resto ya no se llevan mal Caracoyunlu son los únicos que podría liarme con ellos para ayudarme contra los mamelucos pero es que es una puta mierda y encima me arrastran a guerras contra los otomanos así que nada eh 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 Anizá, Dulcadir, Caramán y Trípoli realmente es que son 122 es que los mamelucos tienen 70.000 yo creo que no hay que tener prisa tampoco eh si ataco a Caramán yo creo que no hay que tener prisa hay que tener un buen ejército porque los mamelucos son muy poderosos muy muy poderosos si, 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 si este juego es tener paciencia este juego es pensar que que la partida no acaba no acaba ahora este juego es pensar que la partida dura todavía tengo casi 3 siglos por delante vale sus salidos son mierda sus salidos son Dulcadir que es esta OPM Caramán que son estos dos y Anizá que es esta OPM peligro es Trípoli que es un poco grande bueno, es una mierda el peligro real es mamelucos tiene un ejército de 70.000 hombres y 60.000 en reserva tiene más ejército desplegado que todo mi ejército junto y la reserva entonces es tener efectivamente paciencia esperar a estar con un ejército grande así que nada voy a seguir conquistando Italia eh voy a seguir conquistando Italia bueno, estos no tienen rival pero bueno, es que Túnez ya tengo el control de Túnez no me hace falta seguir expandiéndome por Túnez tengo además el control bastante amplio voy a seguir expandiéndome por Italia así que vamos a prepararnos estoy pensando si cambiar al protestantismo para poder tomar Roma y que no me den por culo mmm nada voy a terminar de tomar los territorios del norte de Italia Mantua eh estaría con Venecia me la pela a ver si vuelve el otro ejército te estoy sometiendo a Sicilia sí bueno no me importa mmm como no puedo formar Italia pues tampoco tengo mucho interés en en el resto de Italia lo único pillar eh sí que quiero pillar esto por el nodo de Venecia y tener el control de los dos nodos finales que eso sí que me interesa eh vale voy a sacarme dos hombres más vamos a hacer eso uno por aquí otro por aquí y soldaditos o sea barquitos cinco más pues vamos a por otras cinco galeras vamos para allá vale y eh estoy entregado con Venecia vale vamos para aquí y vamos para acá yo Ferrara Ferrara vamos a meterle esto para el edificio que me falta vale vamos a Mantua vamos a acabar la guerra Mantua y vamos a llamar al Papa que me ayude vamos aquí esto perfecto vamos a Padua eh vamos a bombardearlo a tomarlo rápidamente vamos a Verona volvemos a Padua y ahora vamos a Treviso y a Padua eh vale ahora sí están bloqueando vamos a llevar la flota mía para aquí porque además así puedo pasar a capturar la capital de Venecia una idea cosa tecnológica bueno vamos a pasar vamos a quitarnos ideas ahora tendrás mucho más avance tecnológico que es sí pero no sí pero no y te voy a explicar no sé si es por causa del nuevo DLC o de lo que sea pero ahora un momento eh 17 galeras y yo tengo 39 y mi gen es malo es malo es muy malo es horrible penoso puta mierda bueno tiene en serio dos madre de mi vida tradición vale y este este está bien entonces a ver me quito este este voy a dejarlo esto fuera esto fuera esto fuera y esto fuera voy a poner este aquí y vamos a llevar esta galera aquí vale ahí está no ya tengo el colonialismo eso ya ya lo tengo Treviso ocupado por el Papa me cago en tu puta madre no he estado atento y el Papa se me ha adelantado para capturar Treviso y Venecia pues no quiero perder la flota o sea no quiero vamos aquí a Luca que tengo ahí tres barcos esperando vale nada me he convertido en temas y vamos a llevarlo de nuevo a Alejandría vamos para allá tendría que poner a Mamelucos como mi rival te puedo quitar a Borgoña cuando acabe la guerra y poner a Mamelucos que eso puede que atraiga alguna gente a mi lado vale a ver Venecia vamos a ver con quién te has aliado que me pueda joder no te has aliado con nadie pues me vas a dar pasta y padua no me lo dan bueno pues no me des entonces ya te pegaré después vale y ahora pillo vale voy a quitar este vale ahora ¿qué tenemos aquí? políticas administrativas políticas administrativas y vamos a pillar Mantua se enfada Venecia ahora los de siempre nadie que me importe vale que Mantua es un centro de comercio y me interesa bastante eso es vale esto por aquí esto por acá vale pues va a ser una campaña entonces más larga de lo que pensaba lo de Florencia porque vamos a prepararnos para pillar el tema del príncipe de Egipto lo único eso lo he dicho necesitamos tener un ejército muy grande llevarnos bien con los otomanos que en ningún momento se lleven mal con nosotros y tomar esos territorios de ahí al norte de Mamelucos oh se ha muerto Miguel Ángel vale pues pillamos 28 reducción de infracción vale en tecnologías vamos muy bien y y vamos a ver esos límites vamos a ver si puedo conseguir más astilleros puedo ferrar ferrar y comentarlo para el hueco de la fábrica que es al 30 la madre que lo parió o quitarme la iglesia quito la iglesia toma por culo la iglesia en las islas me salió a mí una vez si como en las islas si a ver afortunadamente con los otomanos de mi lado lo tengo bastante que fue una suerte tener a los otomanos de mi lado fue una suerte cojonuda voy a ver si puedo quitar a Borgoña no me salen Mamelucos para elegir son una gran potencia no puedo elegirlos pero si que puedo elegir coño han formado España va es un lo han formado militarmente bueno España existe ya tengo tantísima pasta que no sé qué hacer con ella de primera a sexto el no de Venecia controlar los por ahora es imposible tengo que conquistar Venecia vale siguiente objetivo vamos a quitarnos a Milán de aquí delante que realmente 39 tengo que pillar ideas de cantidad tengo que pillar las ideas de cantidad para tener un ejército muy grande de esa manera puedo darles caña a esos tíos vale pues mira aquí tengo donde petarme la pasta así aquí aquí perfecto vale se me ha muerto un general vale nada y lo demás nada consul si el papa se llama una cruzada contra los otomanos que están pegándose contra Polonia y perdiendo ah no Serbia y Bosnia perdón la bandera de Polonia y Serbia son tan tan parecidas que siempre los confundo joder vale creo que voy a cambiar ¿cuánto dinero estoy ganando? 19 vamos a buscar vamos a pillar este de reputación diplomática que siempre viene bien la reputación diplomática mercados y demás si, si, si mercados y demás realmente con tomar Venecia ya ya tienes el control del nodo de Venecia porque Venecia aparte de ser un puerto mundial como es ahora mismo tiene todas estas cosas bueno pensé que tendría más de hecho no sé por qué pensé que tendría una desembocadura de un río pero bueno con tomar Venecia ¿qué cojones? ¿que he perdido Túnez? ¿por qué? ¿una rebelión que tenía y no me he dado cuenta? pero si no he visto nada hay la madre que los parió me cago en su puta madre pues nada habrá que volver a atacar Túnez y reconquistarlo por cierto España tienen 100 he perdido Túnez por no fijarme me cago en la puta vale tenemos avanzado esto para la producción y esto para la eficiencia comercial perfecto bien coste tecnológico y eficiencia comercial sí lo que pasa es que Venecia como nodo final de comercio es una puta mierda así hablando pero es que no sé me he estado fijando y en ningún momento he visto que haya por aquí asedio ni nada ni me ha salido el típico mensajito el típico mensajito de que unos rebeldes están a punto de no sé qué cojones ha pasado la verdad no lo entiendo pero bueno vamos para acá ahora está la flota no lo entiendo de verdad que estoy pensando y no lo entiendo vale me hago con Túnez eso por ahí vale y declaramos la guerra ahora que se une Marruecos me la pela bastante vamos a desembarcar ahí de hecho mira Marruecos me puede pagar pasta vale Marruecos cuánto ejercito tiene 10.014 17 ¿qué tecnología militar tiene? 9 los como vivos vamos para allá vamos a desembarcar en Oran vamos a bombar esto rápidamente ahí está vamos a quitarnos estos molestos de aquí vale Caruán vale y vamos a avanzar a la isla de Hierba que seguramente me la quede también en la isla de Hierba vale vamos a atacar aquí Tlimsan vamos a bombardearlo tienen un buen general no obstante un grandísimo general eso sí que puede decantar una batalla a favor de ellos pero si no me atacan ahora ya no me van a ganar vale vamos a tomar tanto win Tatagüin Tatagüin no tiene nada no tiene nada quizás serían rebeldes eran rebeldes de Tremecén eso sí eso fijísimo y traspasaron las fronteras pero puede ser que al ser rebeldes de otro país no no me avisaran pero se ha muerto que está sediando me cago en su puta madre vale el gobernante el gobernante como es no es malo gobernante a ver es que salís mierda este está bien vale vamos a esperar a que venga la flota ahí está a ver vale pues vamos para allá nosotros no pasa nada vale y ahora vamos a conquistar Fez con el otro el asediante vale esto por aquí el impuesto a Tremecén y se agencia en los territorios controlados puede ser las mecánicas de rebeldes Paradox las tienen que mirar muy bien porque perder gente perderte esas cosas que te ataquen los rebeldes de otros países no tiene ningún puto sentido pero ninguno vale vamos a rendir a Marruecos que me dé pasta que la quiero y voy a saquear que eso no me genera expansión agresiva ahí está vale y ahora ya vamos a rendir a Túnez quiero que me dé Túnez quiero que me dé hierba aquí se enfada Venecia y Génova se enfadan Venecia y Génova porque Susa y Cairuan esto que tienen bueno Susa me lo voy a quedar que Susa tiene tiene azúcar eso está guay que me den Susa también reparaciones de guerra y pasta eso es vale y ahora nada a aplastar esta rebelión porque como siempre me joden a mí y venga vamos a venir para acá es que encima claro como tengo casi el mismo color entre Tremecén y Túnez o sea entre Tremecén y Toscana me confunde vale pues esto compañía comercial y autonomía eso por ahí y esto compañía comercial ahora vale Túnez esto lo pongo ahí vale y ya recupero Túnez como mi principal a que se ha muerto el asediante joder que poco duráis hostia bueno este otro asediante está muy bien y y vamos a enviar por cierto también me gustaría por parte de he perdido mi poder en Valencia pero bueno Valencia es una mierda de nodo ahora mismo también me gustaría por parte de parados que ese botoncito nuevo que pusieron detenemos un un mercader inactivo que a partir de ahora si pinchases en ese mercader en serio se han ido se han ido a atacar a los tunecinos la madre que los parió que ese botoncito a ver una cosa coste de desarrollo prestigio no al bueno que ese ese botoncito detenes un mercader inactivo que a partir de ahora te lo te lleve directamente al 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 mercader ¿no? eso estaría muy bien por parte de de Paradox vale ¿qué estaba buscando? esto vale y puertos nada más eh astilleros nada esto por aquí nada factoría eh esta aquí esta otra aquí y talleres no me quedan talleres que construir ¿no? no vamos a comprobar bien el tema de tal Siena tiene taller tiene taller no tiene tiene taller 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 vale taller todo el mundo tiene taller perfecto 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 vale pues mira los mamilucos ya han tomado ese territorio ya no tienen a Trípoli y ahora garantizan la independencia de Túnez puede ser una manera de pegarme con ellos o sea es que está el problema también de las deudas es que los otomanos son como los rusos se endeudan se endeudan se endeudan y o les pago yo las deudas o no los pagan en la vida porque no esa espiral de deudas es horrible Francia no se quiere unir son rivales de otomanos o sea son rivales de mamilucos y nunca se van a unir a una guerra ofensiva contra ellos el Papa tampoco además se llevan bien menos 60 de aptitud es decir se llevan bien con los mamilucos pero que puta mierda de Papa Ereger eres tú y Saboya nada Saboya también me olvido tengo que descubrir por aquí países de por aquí Kilwa Etiopía países que puedan entrar en guerra con los mamilucos pero es complicado es bastante complicado vale esto por ahí eh vale bastante bastante complicado pues nada volvemos a casa espero que esta vez los rebeldes no me den por culo voy a dejar estos aquí porque visto lo visto voy a dejar un rebelde un ejército ahí porque visto lo visto no quiero volver a perder mis territorios ahí en en la costa de África aquí aquí no me hace falta poner esto en nivel 5 tengo bastante poder pero están ahí los españoles que pueden dar por culo eh vamos a poner un poco más de poder comercial tienen tantísimo poder porque por culpa del no de Sevilla estamos transfiriendo nosotros ¿no? transferimos a Sevilla es que transferimos a Sevilla es verdad pero ¿por qué a Sevilla? pero vamos a ver Túnez saca a Génova vamos a ver vamos a ver vamos a ver que esto me estoy cabreando ahora mismo ahora me faltaba ahí está me faltaba mi comerciante vamos a pasarnos con Francia y un nuevo parlamento eh esto está bien vale voy a ir dejando el directo chavales nada simplemente recordaros el tema del Discord voy a volver a poner el enlace en el chat ¿de acuerdo? y y luego ya haré un vídeo eh hablando del Discord eh bueno Juan espera tranquilo que todavía no me voy que todavía voy a terminar de comentar un par de cosillas eso eh bueno primero como siempre gracias a todos los que habéis estado aquí gracias a Netecito a Juan que has estado desde el principio eres un crack Netecito por los consejos la buena idea de empezar el logro del Príncipe de Egipto y Sagatosa que habéis estado por aquí también un saludo a todos los que me habéis visto recordaros el Discord eh pasaros por el apuntaros al Discord meteros porque quiero hacer cosas organizar partidas multijugador en Stellaris en Europa Universalis quiero empezar otros juegos eh quiero que sea un punto de reunión para todos nosotros y poder organizar cosas con vosotros así que darle una oportunidad al Discord que a ver si entre todos vamos haciendo crecer la comunidad y lo dicho mañana mañana tengo un anunciado directo para Stellaris pero no sé si lo voy a hacer no porque estoy pendiente de que me avisen de una cosa si puedo lo haré pondré el aviso como siempre a las 3 si no pues no voy a poder hacerlo y luego hasta el lunes eh no voy a poder volver a hacer directo por la tarde el lunes retomaré eh directo de Europa Universalis con la campaña de Florencia buscando el Príncipe de Egipto y lo dicho nada espero que estéis atentos a los próximos vídeos mañana os confirmo que sale un vídeo que que os va a gustar mucho a los fans de Europa Universalis 4 es un vídeo de hablando de los logros que tengo de cómo los he conseguido y está dividido en dos partes los logros que tengo cómo los he conseguido y los logros que no tengo y cómo conseguirlos o al menos los más llamativos quiero decir porque muchos no hace falta que diga eh cómo se consiguen ¿no? pues lo de tipo lo anexionaste un vasallo pues eso no hace falta decirte cómo se consigue pero hay alguno más complicado mucho más complicado que si es necesario decirlo pues nada chicos eso muchas gracias a todos por estar por en el directo y nada nos vemos en en el siguiente directo hasta luego